Soy un árbol maldecido Que vive Providencia Mis gajos debilitados Sombras no te pueden dar Mis gajos debilitados Sombras no te pueden dar Y llega la primavera Ya no hacen mención de mí Otras plantas florecieron No puedo reverdecer Otras plantas florecieron No puedo reverdecer Y el pobre no ha conocido Lo que se llama placer Ni el perfume de las flores No puede saber cómo es Ni el perfume de las flores No puede saber cómo es Los astros del firmamento Se duelen al verme a mí Ellos saben mis tormentos Lo que en la vida sufrí Ellos saben mis tormentos Lo que en la vida sufrí El día en que yo me muera Los orzales cantarán De año en año sus pichones Mi canción entonará De año en año sus pichones Mi canción entonará Y el pobre no ha conocido Lo que se llama placer Ni el perfume de las flores No puede saber cómo es Ni el perfume de las flores No puede saber cómo es Ni el del perfume de las flores Tan detrás Ni el perfume de las flores Ni el perfume Gracias.